Hoy te traigo la mejor receta de canastas de plátanos verdes rellenas de camarón no te imaginas lo fácil y deliciosas que están iniciamos esta preparación pelando los plátanos verdes voy a utilizar dos, de estas me van a salir aproximadamente 12 canastas ahora vamos a cortarlos de 2 centímetros porque tienen que ser bastante gruesitos si no, no se forman las canastas ahora en una ollita bien profunda colocaremos abundante aceite y cuando este esté caliente colocaremos los plátanos verdes a que se frían por 5 minutos a fuego medio pasado este tiempo procedemos a escurrir y retirar y este mismo procedimiento haremos con el resto de verdes ahora, ¿cómo vamos a formar nuestras canastas? pues bueno, yo aquí tengo un exprimidor de limón es bastante grande y lo que hago como para que no se me llegue a pegar es poner papel de cocina fil es un papel plástico entonces lo que hago es poner completamente el papel como ustedes están viendo y luego voy a colocar el plátano verde para aplastar y de esta manera va a salir nuestra canastita de plátano verde facilita miren, cogemos, cerramos, aplastamos y así es fácil nos van a salir como tiene el papel transparente no se nos va a pegar aquí les muestro cómo me quedó ahora con el aceite caliente las llevamos a freír por 3 minutos a fuego alto de esta manera van a quedar bastante crocantes procedemos a retirarlas obviamente escurriendo el exceso de aceite ahora aquí les voy a mostrar cómo me quedaron miren, están sumamente lindas procedemos a hacer nuestro relleno y para esto vamos a utilizar una libra de camarón que obviamente ya está previamente limpio colocaremos sal y pimienta al gusto y con nuestras manos bien limpias procedemos a mezclar todo muy bien en un sartén vamos a colocar unas 2 cucharadas de aceite de oliva y vamos a sofreír nuestros camarones por 1 minuto a fuego alto pasado este tiempo procedemos a retirar y en el mismo sartén aprovechando todo el sabor que nos quedó vamos a colocar una cucharada de mantequilla dejamos que esta se derrita para colocar 4 dientes de ajo que he picado finamente una vez que el ajo haya botado todo su sabor procedemos a colocar media cebolla perla que he picado en cuadritos ahora dejamos que la cebolla perla se cristalice y aquí colocaremos una taza de vino blanco este en caso de no tenerlo puedes omitir sin ningún problema pero yo voy a hacer que se reduzca por unos 5 minutos a fuego alto en este tiempo voy a proceder a picar unos camarones como para darle así un toque más rico a estas canastas y obviamente dejo otros para adornarlos ahora miren ya se ha reducido bastante el vino voy a colocarle una taza de crema de leche dejo que esta se reduzca a fuego alto por 4 minutos voy a ponerle sal y pimienta al gusto pasado este tiempo miren esta espesita colocaremos los camarones ahora voy a dejar que estos se terminen de cocinar por 2 minutos más finalizo con bastante perejil fresco ahora solo nos queda rellenar esta ricura vamos a poner una cucharada de nuestro relleno y como toque final un camarón y miren así nos quedó es una receta que tienes que hacer sí o sí porque te aseguro que te va a encantar un saludo sí Gracias por ver el video